Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada Me dolió mucho su partida, pero lo que más me duele es no saber por qué Extra Se marchó sin darme el chance, para poder convencerla, para ver si continuamos, para ver si esta se arregla Se sumó como si nada, como si no le importara, creo que le faltó a lo mejor para decírmelo en la cara Ahora yo no sé qué he hecho, mi refugio es el despecho, pero sé bien que a la larga eso no me ayudará Tengo ganas de buscarla, de encontrarla y de besarla, de tocarla y de mimarla, pero no sé dónde está Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada Ni un solo beso, de despedida, solo el deseo de que me llame arrepentida Y aunque yo haber fallado, que la habrá conquistado, son cosas que yo suelo preguntarme al despertar Y me quedo en llorar, llorar, por más que intento no la puedo olvidar Ni una llamada, ni una palabra, ni una razón, ni una explicación, no dijo nada Daría un solo beso, de despedida, solo el deseo de que me llame arrepentida Ay, como duele, 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 duele Tengo la cabeza hecho un lío pensando qué habrá pasado ¿Por qué se fue de mi vida? ¿Por qué me habrá abandonado? ¿Cómo pasó? ¿Cómo eso sucedió? Quisiera saber qué fue eso que la motivó Ni una llamada Ni una llamada Ni una palabra Ni una razón Ni una explicación No dijo nada Ni un solo beso De despedirme Solo el deseo De que me llame Arrepentida Ay, cómo duele, duele, duele 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 Llama ni Ay, cómo duele, duele, duele Ay, cómo duele, duele, duele Ay, como si es que duele, pero duele, duele, duele Extra